Con mucho cariño para ti mamá Recuerda siempre que te amo En honor a ti es mi canción Por las noches te desvelo Por aquellos días negros Que tú los llenas de luz En honor a ti Abro mi corazón Te agradezco por hoy mi vida Por luchar todos los días Para que mi rostro dibujara una sonrisa Quiero reconocer Que desde tu pecho Alimentaste mi alma, mi cuerpo Y mi ser por completo Y tú eres mi reina La doctora, mi maestra, mi juez Que libera mis tristezas Y tú eres mi reina Que me enseñó a caminar y a luchar Hasta cruzar la meta Y por qué no presumir Que eres la mujer perfecta Porque madre solo hay una Y como la mía Ninguna Quiero reconocer Que desde tu pecho Que desde tu pecho Alimentaste mi alma, mi cuerpo Y mi ser por completo Y tú eres mi reina La doctora, mi maestra, mi juez Que libera mis tristezas Y tú eres mi reina Y me enseñó a caminar y a luchar Hasta cruzar la meta Ninguna Y por qué no presumir Que eres la mujer perfecta Porque madre solo hay una Y como la mía Ninguna 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 De la mujer perfecta Desculpa Sol II Quiero Sinuna ua Co- Quiero 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 vac Quiero